de esta promesa que hicimos, al colocar la primera piedra de la construcción de la primera etapa de las nuevas instalaciones del Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública, una inversión en esta etapa de 100 millones de pesos. Estas acciones contribuirán a ampliar la capacidad de atención de 100 a 300 elementos que son los que van a capacitar a todo el grupo que se tiene hoy ya conformado en materia de seguridad pública. De esta manera, fortaleceremos la infraestructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al dotarla de espacios más amplios y dignos para que los elementos puedan desempeñar de mejor manera su labor de formación para proteger a la ciudadanía.